Y ahora, señoras y señores, aquí lo tienen, Cheo Deliciano. Y ahora, señoras y señores, aquí lo tienen, Cheo Deliciano. Si vale más, que siga su camino cada cual, Lo del ayer debe quedarse en el ayer, Felicitaciones para mí, que ya encontré, Mira, nena, lejos de ti mi felicidad. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí, felicitaciones, Si estas son las rumbas buenas, las de los honrones. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Con tu pobo querer y con tu forma de estar y en la rumba, Ahora sí que yo me siento muy bien. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Pa' ti, mamita, pa' ti, pa' toda mi gente, La feria y rumba caliente, Pa' que goce como ella. Ya la encontré, señores, ya la encontré. Oye, si en Puerto Rico se encuentra, El yunque de la alegría, ya la encontré. Ya la encontré, señores, ya la encontré. ¡Felicitaciones, mi hermano! Te lo digo yo, tu hermanito feliciano. El yunque de la alegría, ya la encontré. ¡Lua! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!